Una isla para mí solito Mentira, hay tres filipinos más pero turistas digo ¿Están ahí? Sí, son las 5 de la mañana y el dueño, el resort me dijo que el amanecer en los manglares es muy lindo Así que estoy esperando que aclarezco un poco para comenzar a caminar porque no se ve nada en la calle Y así se comienza el video de hoy chicos, desde la mañanita a mañanita grabando los manglares en la isla gigantes Bueno, malas noticias, parece que el dueño me alentó a ir al amanecer pero se olvidó de dejar la puerta abierta La única manera creo que es, voy a tener que saltar ¿Sabes cómo llegar a la mangrove? Sí, aquí, a la derecha, a la derecha Entonces, a esta parte y a la derecha Sí, sí Bueno, a parecer no eran candados, solamente era una cadena que estaba alrededor de la puerta Pero yo vi un candado entonces no sabía como... bueno, es muy temprano también, no puedo subir todo desde las 6 de la mañana Bueno, el camino no es tan... hay lugares para entrar pero yo se lo invito por casas de gente No, por aquí no Encontré un caminito que se corta con este estanque pero creo que por acá hay otro Ya está que amanece al fondo, miren Este amanecer va a ser increíble, si nadie me saca de su propiedad va a estar lindo Todos los gallos, ¿no? César César De cantar Henry Está Listo para grabar Miren lo que es, uy casi me clavo con las tuitas Miren lo que es esto Qué lindo Dígame si van a ver si vale la pena levantarse hasta ahora Hacer este tipo de locuras Ahora sí Los manglares de la isla gigante chicos Ahora sí vamos a ponernos a grabar el amanecer Porque a las 7 exactamente en una hora me van a tocar la puerta para comenzar el tour Sí Concerro X Y 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 Vieron ese amanecer, que lindo la verdad, lo interesante de este lugar son los pescadores que creo que están pescando conchas porque aquí el agua es muy bajita y todos van como con una especie de balde a sacar algo del mar, que esto los he visto toda la mañana mientras estaba grabando, me pareció bastante particular del lugar Miren esto, todo esto son conchas y ahí están, parece que está haciendo algo con las conchas, le sacan la carnecita para venderla supongo Miren, todo es conchas todo, 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 casi me caigo Miren, todo, 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. La visibilidad era perfecta. Lo único complicado era mantenerse debajo del agua por mucho tiempo porque no tenía la caña para respirar. Pero fuera de eso, era un lugar mágico. Gracias por ver el video. Gracias. Lo único que hay para hacer aquí es snorkel. Como ya lo vieron ahí, se pueden ver bastantes cositas interesantes en el agua. Así que tengo solamente 5 horas y media a 6 horas para estar en este island hopping. El bote está conmigo así que felizmente yo puedo decidir el tiempo que me quedo en cada isla. O sea, esa parte tiene buena, mala y buena. Buena es porque no hay nadie en el bote, estoy solo yo y puedo hablar con los dos chiquitos, dos pequeñitos ahí y decirle cuánto tiempo me puedo caer en cada isla. La segunda mala es que como estoy solo, tengo que pagar el bote entero yo, así que me costó 30 dólares estas 6 horas, igual vale totalmente la pena y la tercera buena es que, me olvidé lo que iba a decir la tercera buena, pero es algo bueno, pero es algo bueno. Gracias.